La Asociación Canadiense de Exploradores, que las siglas corresponden a ello, tiene como 80 años organizado en un evento como este, y cada año el número de asistentes se incrementa. Las empresas exploradoras de todo el mundo ponen un stand a presentar sus proyectos, sus cifras, su contenido mineral, y estamos hablando de 600 empresas de todo el mundo, 35.000 personas andando en los tres días que dura. 35.000 personas. Todos vinculados e interesados por los proyectos mineros en el mundo. Correcto, estamos hablando de geólogos y dueños de proyectos, estamos hablando también de empresas corporativas grandes en búsqueda de asociaciones para comprar proyectos menores, hablamos de países como Perú mismo, que ponen delegaciones para promover sus concesiones mineras, y junto a Perú puedes ver Argentina, Brasil, México, Nigeria, Namibia, China, y el propio Canadá y cada una de las regiones de allá, y por supuesto banqueros de inversión, profesionales que dan servicios de medición, exploración, laboratorios, y una sección especial de proveedores de maquinaria también. Son tres días donde hay exposiciones técnicas, es muy amplio el espectro de contactos que se pueden hacer, pero efectivamente uno consigue encontrar ahí las tendencias del flujo de inversión, y es un poco lo que uno vive estando en este evento. ¿Y esos países que he mencionado hace un momento son básicamente aquellos donde hay mayor inversión minera junior en este momento? Sí, claramente Canadá, Australia lideran, hay una última presentación justamente a razón de este evento, de Metals Economic Group, que señala cómo se ha desenvolvido en el 2011 el presupuesto de exploración de metales básicos en particular. Lamentablemente Perú retrocedió nuevamente en el porcentaje, sigue siendo relevante, concentra algo menos del 5% del presupuesto mundial. ¿De exploración? En este segmento, así es. En general de metales, incluyendo oro. ¿Cuánto retrocedió, de cuánto venía? O sea, estos últimos tres años estuvo en 6%, 5%, y era algo menos de 5% esta vez. O sea, la inversión sigue subiendo, pero como participación global se ha reducido. Sí, así es. La tendencia en exploración y en las mineras junio en particular ha favorecido al oro, con los precios que se acercó en estos últimos años. Pero países como Canadá y Australia, que en ese orden han estado los tres últimos años liderando el ranking, se sostienen como los más atractivos. ¿Y quiénes han subido en el mundo? Perú estuvo en el 2009, en el tercer lugar después de ambos. El año 2010 estuvo en el quinto lugar, fue superado por Chile y Estados Unidos. Y el año 2011 México también superó a Perú, por un poco margen. Pero sí, Canadá y Australia siguen teniendo 16 y 13%. El continente africano saliendo de proyecciones negativas políticas, ha ido recuperando terreno y algunos proyectos han recibido atención de los inversiones mundiales. Pero quizá la conclusión a la cual se puede llegar es que el capital sigue llegando a la exploración, es un poco más selectivo que antes y dentro de esa selectividad percibe a Perú sí como atractivo, buenos proyectos, pero aún en una torta relativamente similar o algo creciente hay mucho más oferta de proyectos a nivel mundial. Entonces, queda claro que esfuerzos como el que hizo Perú, muy relevante en este evento. Este año. Este año. Han sido positivos, los años pasados también, pero quizá falta algo más y puede haber afectado también el tema político el año pasado. Sí, es probable. Claro, porque yo lo que te iba a preguntar es, si uno lee los diarios especializados como gestión, la página de Economía y el Comercio, lo que uno encuentra todo el tiempo es información que llega una nueva minera junior, no se va a invertir tal, colocó acciones. Entonces, uno tiene la sensación que es un sector que está creciendo en el Perú más bien. O sea, sí está creciendo. Sin duda crece, crece a nivel mundial. De los recursos de exploración, probablemente del 100% a nivel mundial, las mineras junior justifican el 45% del total. El total de la exploración a nivel mundial. Así es. Es importantísimo. Sí, un 40% con las cifras recientes son de las mineras grandes propiamente, ellos solitos haciendo lo suyo. Y algo más de los gobiernos. Entonces, el tema junior sí sigue teniendo algo importante. Entonces, crece y Perú mantiene el potencial de las mineras que tiene vigente. Pero, aún así, algunos países han hecho un mejor trabajo seguramente y están recibiendo atención creciente. Lo que se ve en la bolsa sí es que existen proyectos atractivos, pero es probable que la selectividad vigente de los accionistas e inversores de riesgo esté buscando proyectos algo más avanzados o de algún tamaño algo mayor y que tengan un atractivo adicional que Perú lo sigue teniendo, pero que aparecen otros y en particular en oro requieren que Perú dé un paso más seguramente. OK? Y... Y es que... Y es que... Gracias.